¿Cómo ve la calidad del aire? Incrementando lo que viene a ser el monóxido y el dióxido de carbono y además generando un problema a nivel dérmico porque van a incrementar lo que vienen a ser las reacciones alérgicas por la característica del aire. De nada sirve, por ejemplo, decirse suspenden clases si esos niños van a estar por la calle porque igualito van a estar expuestos al factor del medio ambiente. Es importante concientizar a la gente que si se están suspendiendo las clases es justamente para evitar el contacto directo con los contaminantes que están en este momento producto de las quemas e incendios que ha habido en el departamento. Hay que cuidar un poco la piel y para cuidar la piel una crema hidratante o bloqueador solar es importante recomendarlo y para el tema de los ojitos es importante recomendar lo que viene a ser los lentes. Tomar bastante agua y sobre todo utilizar lentes con protección de filtro para evitar las conjuntibus. ¿El uso del barbijo es recomendable? Podría utilizarse el barbijo pero no es un protector directo en este momento porque como le digo al generar congestión generas más congestión al utilizar el barbijo porque el barbijo es un elemento que dificulta la respiración. Es decir, no respiras igual, entonces el uso del barbijo es un comportamiento paliativo, en esto del barbijo no sé por qué tanto se recomienda porque al final de cuentas pareciera que hubiera ese interés de vender barbijos. Ahorita lo que tenemos que hacer es una conciencia global para el manejo del medio ambiente, de nuestros recursos hídricos y el tema de incendios. ¿De qué sirve que en San Juan nadie haga fogata si llega a esta época y hacen chaqueos, hacen incendios y lastimosamente cuánto equivale a estos incendios o a estos chaqueos? ¿De qué enfermedades podrían llegar a nuestra ciudad? Vamos a tener un incremento de las conjuntivitis, vamos a tener un incremento de las enfermedades de vía respiratoria alta por el nivel de congestión que genera este ambiente contaminado y pues las dermatitis porque justamente al ceder una contaminación, al estar en contacto con estos contaminantes vamos a generar reacciones y más preocupante las personas alérgicas porque las personas alérgicas con este tipo de ambiente se van a incrementar y se van a exacerbar. ¡Suscríbete al canal!